La ciudad de Leandro en Alén es vista desde toda la provincia como un lugar digno de ejemplo en lo que respecta a la limpieza y el orden en muchos sectores de la misma. Desde la gestión del intendente Diego Sartori, la ciudad de Alén cuenta con un equipo de 12 hombres y 2 mujeres que diariamente trabajan de lunes a lunes para mantener y embellecer a los espacios públicos como ser plazas, plazoletas, bulevares, parques infantiles, calles, cementerio local y el complejo polideportivo municipal en la temporada de invierno prestan colaboración en otros sectores ya que la vegetación no crece de la forma en que lo hacen primavera y verano. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Esta es una frase muy cierta y aplicable al contexto, puesto que si logramos tener una buena educación ciudadana evitaremos tirar la basura en las calles y de esta manera lograremos mantener una ciudad limpia. Desde la municipalidad invitan a los vecinos y turistas a colaborar con la limpieza de la ciudad. Todos tenemos derecho a vivir en un lugar merecedor, por lo tanto el compromiso es de todos. Con el aporte y la responsabilidad de cada uno de nosotros, esto puede seguir cambiando.